Los dinosaurios han estado muertos durante millones de años, como lo podemos saber. Miles de personas en todo el mundo informan continuamente sobre avistamientos de dinosaurios captados en vídeo, fotos y vistos en la vida real. Pero, ¿será cierto de que alguno de ellos es real? Para tu opinión, hoy The Radical Tops te trae, 5 dinosaurios captados en cámara y vistos en la vida real. Comencemos. En el puesto número 5, tenemos al antiguo monstruo del río. Siempre se ha pensado que los monstruos de los lagos y ríos, son restos supervivientes de nuestro pasado prehistórico, desde Nesí hasta el Ogo Pogo. Siempre se cree que estos monstruos son una especie de plesiosaurio que de alguna manera sobrevivió a la extinción. El vídeo que estás viendo se subió a un canal de YouTube en 2008. Muestra lo que muchos creen que puede ser algún tipo de lagarto marino prehistórico que tiene una cola de tres puntas. Sí, algunos dicen que la criatura del vídeo es solo una foca, el vídeo deja muy claro que es más grande que cualquier león marino. Otros también dicen que la criatura podría ser un manatí, cuya cola parece que resultó herida en un colisión con la hélice de un barco, pero un examen más detenido del vídeo parece mostrar que la cola simplemente tiene tres puntas. Sin embargo, verifica tú, si este vídeo es genuino o no, por lo cual está resultando muy difícil, ya que no hay detalles sobre quién lo firmó y dónde fue filmado. Una cosa es segura, la criatura del vídeo es grande, tan grande como un dinosaurio. ¿Podría ser un preciosaurio prehistórico sin descubrir durante todos estos años? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. En el puesto número 4, tenemos a un velociraptor en el bosque. Gracias a Jurassic Park, los velociraptor han ocupado el primer lugar en nuestros pensamientos cuando tomamos a los dinosaurios de tema de una conversación. Y si este vídeo resulta ser real, entonces las películas no son el único lugar donde podrás encontrar estas criaturas veloces. Originalmente este vídeo se subió en 2016, en esta toma podemos ver claramente la imagen de una criatura corriendo cerca al borde del bosque. No digo que sea un velociraptor exactamente, pero este vídeo confirma, mostrándonos una clara imagen que se asemeja a un velociraptor. En el puesto número 3, tenemos a un pterosaurio en China. ¿Te imaginas? Estar caminando por un bosque, y de repente como transeúnte pasas a ser testigo de un avistamiento de un dinosaurio volador. Esto fue lo que pasó en China, en el año 2006, cuando un fotógrafo asiático daba un paseo por los montes Tayan. En busca de imágenes nuevas para su álbum, y no esperaba encontrarse semejante criatura volando en las alturas. La persona de la toma, rápidamente capturó la imagen, que al parecer se trata de un pterosaurio, otros creen que se trata de una especie de pájaro que creció más de lo normal. ¿Tú qué opinas? En el puesto número 2, tenemos al monstruo del lago Champlain. Se trata de una criatura que fue bautizada cariñosamente con el nombre Champi, que traducido al español quiere decir campeona. El primer avistamiento de esta criatura en el lago Champlain en la región de Eastern Cologne, fue en 1609. Por el explorador y cartógrafo francés, Samuel de Champlain, quien comentó el avistamiento de la criatura con los nativos de la zona llamados iroqueses, luego tiempo después el lago Champlain se decretó como su lago nativo. La criatura es una especie de serpiente que puede llegar a tener una longitud de 20 pies de grosor, como un barril, con una cabeza que se asemeja al Tanistrofeus. Esta criatura es muy antigua, lleva miles de años dando de que hablar, por sus avistamientos y apariciones en el lago. Esta es la toma que fue filmada por una mujer en el año 2005. Estaba de vacaciones, y grabando el hermoso paisaje del lago capturó la imagen de una criatura como la de una serpiente enorme. Muchos creen que se trata de un tronco de un árbol. Pero, esta criatura existió, y también existe la posibilidad de que todavía esté viva. ¿Tú qué opinas? En el puesto número 1, tenemos al dinosaurio KGB. Esta es una extraña criatura, y aún no se sabe a qué especie pertenece a decir verdad. Fue captado mientras rondaba cerca de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética en 1975, al igual que el dinosaurio raptor este camión en dos patas. Hay que tomar en cuenta que existieron varias especies. Este video fue captado por una cámara puesta en el bosque, y resulta que captó estas imágenes. Esta toma se mantuvo oculta como secreto del estado. Luego de la publicación del video muchos dijeron que era falso, otros conservan la teoría de que se trataba de una abestruz sin plumas lo cual parece lo más lógico pero, las abestruz no tienen cola, bueno por lo menos no así como la de esta criatura del video. ¿Tú qué opinas? Si te gustó el video regálame un like, coméntame en la caja de comentarios cual de estos 5 dinosaurios te impresionó más, si aún no estás suscrito suscríbete al canal y activa la campanita para más videos como este, les hablo de Radical Tops y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!